Hola, buenas y bienvenidos al Club de Tenis Javia, donde está ubicada la Academia de Tenis de Ferrer y donde la Fundación El Larguero seguimos una semana más buscando al mejor tenista alemí de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el torneo la verdad que ha estado muy bien, ha sido muy bonito, ha trabajado con vosotras ha sido un placer y la verdad que esperamos que en los próximos podamos seguir. Hacer el primer año del torneo y que un chaval de la escuela pueda ganar y que todos los chavales hayan podido verlo y tal, pues está muy bien, muy bonito. Yo voy al máster de tenis de larguero y tú... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!